Es de la mañana y yo no he dormido nada Pensando en tu belleza lo voy a parar Mi beso me hace un castigo, tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía me olvidé en paz Reconocí tu novio, pequeño y nuevo y mozo Dice que no te quiere por su forma de hablar Además tú no lo amas porque no da la talla No sabe complacerte como lo haría yo Pero tuve paciencia, tuve una competencia Por eso tengo tiros para no ver este daño Lo que tú sientes es una obsesión Una ilusión en tu pensamiento Y me haces hermosa, así funciona el corazón Y te doy en mis besos y pase por tu colegio Informan que te fuiste, te loco de alcanzar Y es que no te encontraba, y eso te preocupaba Para calmar mi ansia, yo te quería llamar Pero no te quedaste, pero no te quedaste, pero no te quedaste Vamos a darles ese fuerte aplauso, por favor No me digas nada, no sabía Que nuestro romance acabaría No me digas nada 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 ¡Gracias!